Compañeras, compañeros, es un honor compartir con todas y todos vosotros este día. El PSOE está respondiendo a una crisis de país con gestión y con ideología, anteponiendo la protección de las personas y los colectivos más vulnerables, dando cobertura a empresas y trabajadores y apostando por recursos para una sanidad pública. En Navarra gestionamos desde el Gobierno con ideas, con prioridades sociales y con humanidad. Pero también con esperanza, porque la ciudadanía ha demostrado su fortaleza y compromiso con un futuro de oportunidad desde la unidad y la inteligencia colectiva, lograremos tener una Navarra y una España mejores. Hoy más que nunca deciros que me siento orgullosa de ser socialista y honrada de representar a este partido desde la presidencia del Gobierno de Navarra.